Se trata de una linda historia de intercambio y solidaridad. Estudiantes de sexto grado de la Escuela Javier Villafañe, del barrio Autódromo de Córdoba, pusieron las manos en la masa para preparar y degustar tortillas rellenas típicas del norte argentino. Mariana, ¿cuál es la idea de estos chicos? Bueno, ellos necesitan venir acá a Jujuy, a Maimará. Tienen la idea de visitar Maimará. Una de las docentes quedó encantada en alguno de los viajes que realizó a Jujuy y tiene la idea justamente de ayudar, de ser solidarias con los chicos y a la vez los alumnos cumplir con un viaje de egresados, como es el que conocemos. Desde un comienzo se obtuvieron para 35 chicos, pero en total son 52. El costo supera los 7.500 pesos por persona. Bueno, ellos están recaudando fondos y lo hacen a través de una comida regional que conocieron, la tortilla rellena. Parece que la conocieron aquí en el norte. La cocinan, la preparan allá en Córdoba y la venden. Y un gran éxito tuvo. Y la idea es juntar más fondos para que estos chicos puedan venir acá a la provincia de Jujuy, antes de las imágenes, le damos un número. Y la característica de Córdoba, 0351-0351-155-084-085. Nuestra escuela se llama José Javier Villafañe, queda en noroeste de Córdoba capital. Nuestro viaje se cumplirá en octubre. Nuestro proyecto empezó con la administración de viajo al colegio a nuestro padre, a ella y a mi mamá. Y nosotros nos puso la propuesta de viajar a la ciudad. Soy Romila y desde el año pasado terminamos con la conclusión de que queríamos ir este año a Jujuy, al colegio Ernesto Padilla de Maimara. Y desde el año pasado estamos mandando donaciones a Taumahuaca y también donamos cosas a la escuela de maimara en nuestro país, vimos libros y música. La señora hizo y lo practicó en jornada sobre Cujuy, lo vimos en fotografías, todo, pero no va a ser real. Y conocemos el plato típico de Cujuy, la tortilla, rellena y estamos investigando de la quinoa. Soy Estrella y nuestros padres están colaborando con la escuela, con el plazo de la escuela para ayudar a nuestros compañeros que les hacen falta. Colaboran chichitos, telapina, cururrus, cereales. Y nuestro único deseo o meta es poder compartir momentos juntos con la escuela de Jujuy. ¡Gracias!